El CAC, Centro de Atención Canino en Cancún, no cuenta con el espacio suficiente para recibir más animales de la calle. Actualmente cuenta con 50 jaulas en las que meten entre 2 y 3 perros antes de ser sacrificados o puestos para adopción, según sea el estado de salud en el que se encuentren. Sin embargo, para prevenir una sobrepoblación, han optado por llevar a cabo diversos programas como el de 10 los jueves. Este es un programa de esterilización en el que cada lunes se regalan 10 fichas para la castración de animalitos con el único requisito de que sean personas que realmente lo necesiten y de preferencia vivan en zonas marginadas donde la población animal supera incluso a la de los humanos. De igual forma, tienen en marcha el programa que aplica vacunas antirrábicas todo el año de forma gratuita. Para evitar que exista una sobrepoblación, tú puedes aportar adoptando un perrito de la calle. Solo necesitas llevar copia de tu IFE, copia de comprobante de domicilio y pagar una cuota de recuperación de 350, pues con esto el animal sale vacunado, desparasitado y esterilizado. ¡Gracias!